Noches de letras 2.0 La noche a cualquier hora Claro, por supuesto, si una no exuma todo, una parte se vuelve cáncer, esquizofrenia, náusea Y después una apesta a remedios, a indagadores de culpa y se convierte en titán inmóvil Si una acumula el padecimiento como si éste mereciera un cofre de terciopelo albino Él se transforma en hijo único y rega su infusión calamitosa y se confunde con el alimento diario Si una no descarta la herencia, no transita la estela del ogro con pie de pluma intermitente No expele todo, incluso la garra Sobreviene el gusano exquisito que forja la noche a cualquier hora Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz Letras, letras La noche, la noche Letras Noche de letras Qué lindo es volver a algunas voces amigas Patricia Díaz de Aler, que es quien nos va a acompañar este ratito de nuestras vidas Fue una de las, casi ya a esta altura tendría que ser de las primeras invitadas del ciclo Pasaron casi nueve años, ocho temporadas En medio tuvo la pandemia y dando vueltas Y digo, y ya aquella visita parece como de otra vida Así que, nada, es como que también está bueno poder volver a tener contacto Porque aparte Patricia es una de esas personas que se mueve mucho en el ambiente literario Y entonces está bueno tener contacto, ver qué está haciendo de su vida Qué está haciendo de su vida desde sus trabajos con otros escritores Qué está haciendo de su vida desde su reverse y su interpelarse en su laburo como escritora Qué está haciendo de su vida y cómo la atraviesa la vida de los demás a ella Así que, bueno, nada, vamos a charlar un rato con Patricia Y creo que en algún momento, o en aquel momento cuando hicimos la entrevista Arrancamos con una pregunta Que por lo general se la hacemos a todos los invitados Y con esa es nuestra puerta a cada una de las charlas, ¿no? Y más allá que en su momento ya se definió Quién era Patricia Díaz de Aler Pero también es cierto que pasaron un montón de años Y la identidad es algo que va cambiando con el tiempo Que la vamos forjando con el tiempo Con lo cual, ¿quién está haciendo hoy Patricia Díaz de Aler ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Bueno, primero déjame felicitarte Porque nueve años sosteniendo un programa Y sosteniendo una actividad cultural Es realmente una gran hazaña Porque, bueno, los vaivenes de la vida cotidiana Y los trabajos y los obstáculos Y es realmente muy difícil sostener una actividad cultural A lo largo de tanto tiempo Aquí y en otros países, digamos No solamente aquí, en muchos países Realmente es difícil Y es un gran esfuerzo que hay detrás de todo Así que te felicito Por eso, es muy importante Y después, bueno No recuerdo qué dije hace nueve años No lo recuerdo Eso está muy bien No podría recordar Eso está muy bien Pero yo, digamos No sabía, la verdad, cómo definirme Pero sí me definiría Que una de las actividades principales de mi vida Es la poesía Uno de los motores de mi vida es la poesía Otro de los motores de mi vida es el amor Digamos, en la vida personal ¿No es cierto? Pero la poesía es algo que me sostiene también A través de todos estos años A través de toda mi vida Y hago otras Tengo otras actividades Por ahí estudio baile O estudio esto O hice teatro O bueno Organizo O comento libros Tengo otras actividades Soy jurado de teatro También soy profesora nacional de inglés Tengo muchos alumnos de inglés Pero lo que me define básicamente es la poesía Y es esa actividad que empezó cuando yo tenía ocho años aproximadamente Y sigue ahora que ya han pasado muchos años Es mi actividad principal Por supuesto que no vivo de la poesía Como todos sabemos que es muy difícil de ver Vivir de algo así Pero es lo que más me apasiona Me apasionan muchas cosas Pero la poesía es muy importante Yo ya antes de la pandemia Publiqué mi décimo libro Y ahora estoy trabajando En el libro que viene Que seguramente en marzo, abril Lo lanzaré, lo presentaré Todavía lo estoy trabajando Hay varios títulos en danza Así que no quiero decirlo Pero estoy trabajando en eso Y la poesía O sea, es algo que hago Porque no podría no hacerlo Porque muchas veces me han preguntado Por qué escribís Y es como preguntarme Por qué respirás O por qué dormís Es algo que surgió en mí Espontáneamente Cuando era muy chica Muy chiquita Y surgió espontáneamente Nadie me dijo Escribí un poema Y bueno, surgió Quizás por algunos antepasados Que escriben O que mi abuelo O que mi papá O que mis tías Sí, pero yo tenía ocho años Y escribí unos poemas chiquititos Muy simples para la edad Pero surgió Y así continuó Y para mí es muy importante Porque es como un salva vidas En algún aspecto Porque en momentos difíciles La poesía te ayuda A vivir, ¿no es cierto? A transitar la vida A transitar los momentos difíciles Y también ayuda Porque como todos sabemos La poesía no es ficción La poesía se hace Con la vida de uno El material es la vida La vida de uno Lo que uno vive Lo que uno ve Lo que uno lee Lo que uno sueña Todo eso pertenece A la vida de una O de uno Y entonces Yo la poesía La tomo como si fuera Una especie de diario De diario personal Sobre todo en estos últimos libros En donde pongo En cada poema Una fecha Un lugar A eso se refiere El poema Por ejemplo Pongo, no sé Una playa Año 1975 Bueno Ese poema Es un recuerdo Una experiencia Algo que yo viví En una playa En el año 1975 O sea Tomo la poesía También como una especie De diario íntimo De mi propia vida O sea No hay nada ficcional En mi poesía Una suerte De memoria Sí De memoria poética Sí, sí Sí, sí Así la vivo Y también Porque Me gusta recordar Yo siempre Yo no sé si Todas las personas Hacen lo mismo Pero yo Todos los días De mi vida Todos los días De mi vida Recuerdo Me voy para el pasado No sé La mente me lleva A no sé Un día Cuando tenía 15 años Que fui a una fiesta acá Otro día Que tenía 30 Que hice todo lo cual cosa Otro día Que era muy chiquitita Que vi O sea La mente me va llevando A momentos Que viví en el pasado También a sueños Porque hay sueños Que uno los guarda Como si los hubiera vivido Digamos En la vida real ¿No? Pero que son Otra Otra vivencia Otra realidad Entonces A mí la mente Me va llevando O la voy conduciendo O me va llevando sola ¿No? Y son esas cosas Como que quedan Y a veces aparecen En la memoria Y estaban un poco Tapadas Un poco polvorientas Y vuelven a aparecer Entonces la poesía También sirve Como una suerte De memoria personal Y ayuda a recordar ¿No? A dejar eso fijo En algún lado Que sería el papel En este caso A dejarlo fijo Y bueno Una vez que uno no esté Eso va a quedar Pienso yo Por algún tiempo No sé cuánto ¿No? Pero Para fijar ¿No es cierto? Para fijar Así como cuando uno Fija la tierra Con algo Bueno El poema Fija Esos momentos Que son del pasado Del presente Que en dos minutos más Ya va a ser pasado Y el poema Los fija Y que de alguna manera De alguna manera Digo Esto que estás planteando Es como Como permitirte Tener los pies En la tierra ¿No? Porque digo Al fijar Esos recuerdos Pero también Te vas fijando vos O sea Vas haciendo Que no te despegues De esta tierra ¿No? Y que tengas cada vez Más sustento Exactamente Y es muy interesante Digo Verlo desde ese lugar Porque muchas veces Digo Y acá también Tiene que ver La idea de realización ¿No? Para muchos La realización es Por ejemplo El trascender Parece que el trascender Fue hacia arriba ¿No? Y esta idea De construcción poética Que tenés vos De vínculo Con la poesía Tiene que ver Con una cuestión De echar raíz De afincarse De hacerse dueña De tu presente De tu momento De tu tierra De tu lugar Entonces Digo Está muy bueno Como para Para poder entender Como vos Ves no solamente La poesía Sino tu rol Poético también Por eso Es como Recontra interesante Y hay preguntas Que se pueden hacer Un millón de veces Y la respuesta Vamos cambiando Pero las respuestas Siempre nos van pintando De una manera Tan Tan clara Y esta es una manera Tan clara De poder entenderte Patricia Aparte de todo esto Digo En este En este recorte Que hizo En esta semblanza Que hizo suya Hay cosas que obviamente No las puso Pero porque Qué sé yo Caprichoso Cuando uno hace un recorte Es caprichoso Siempre Pero digo En su vínculo Con la poesía También hizo que La poesía O tuvo la posibilidad Que la poesía Trascienda un libro Y en más de una ocasión Los textos de Patricia Fueron llevados A escenarios Y entonces En esos escenarios Es como que también Va resignificando El rol poético Y muchas veces Digo De la mano De grandes actores Poniendo su Voz y su cuerpo Esos textos Se resignifican De De diversas maneras Y digo Y entonces También la vinculación De Patricia A través de la poesía La lleva al teatro Pero aparte Digo Sigue esta cuestión De ser inquieta Y como ya Digo Así también Hice una felicitación Por estos nueve años No menos Digo No menos Es para felicitar También a ella Y a todo el equipo De trabajo Que llevan Trece años Haciendo el festival Latinoamericano De poesía en el centro Que se realiza En el centro Cultural de la cooperación Que es hermoso Que es uno De esos lugares Que uno tiene que ir Aunque sea a tomar un café Y después Que va a tomar el café Ve que le pasa Pero digo Ahí hay un montón De cosas Este Más allá De 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 hermosas Vinculaciones con el arte Pero digo Trece años De De llevar adelante Un festival De poesía Cuando hay un montón De gente Que viene bregando Como una bandera De que la poesía Está muerta hace años Este La realidad es que Imposible Que esté muerta Si ya lleva trece años Este festival Y con Una particularidad Que por lo general Los autores Difícilmente repitan Con lo cual Digo Estamos hablando De una gran cantidad De autores Que pasaron por ahí Y que nos dan De alguna manera Una crónica literaria De De cómo estamos ¿No? Y hace muy poquito Se hizo la última edición Que Que tuvo Del quince Al dieciocho De agosto Y que Que la verdad Tuvo un Un hermoso Un hermoso Transitar ¿No? Yo tuve la posibilidad Obviamente Gracias a la invitación De Patricia De poder Estar en la presentación Me chapeó un rato De mi trabajo Y me fui para allá Ahora se están enterando Y la realidad Que es Digo Que es hermosa La posibilidad De De poder Compartir Con autores Y con autoras Un rato Y poder Discutar de la poesía Y poder Paladear la poesía Este Y estas son las cuestiones Que Para muchos Estos espacios Son lugares De exposición Y para otros Estos espacios Son lugares De intercambio Pero bienvenido Sea esto Este Y Y bienvenido Sea Digo Todas las personas Que se ponen a cuesta De esto Sin Sin encontrarle Un beneficio Mayor Que Que la satisfacción De estar haciendo Algo Este Para Para la construcción Cultural ¿No? Nada más y nada menos ¿Cómo empezó esto? Hace 13 años ¿Pero cómo empezó Esta locura? Bueno, mirá La locura Empezó hace 13 años Fue un proyecto Que Que comenzó Juano Villafaña Que es director Artístico Del Centro Cultural De la Cooperación Porque bueno Quería Hacer Bueno Un festival De poesía Que fuera federal Que no tuviera Que ver Con el canon Porque Te fijás Que los poetas Que han sido Invitados En estos 13 años Y vas a leer Toda la historia De los poetas A veces A veces son poetas Realmente muy reconocidos Otras veces no O sea Pertenecen a lo que sería El canon De los poetas Conocidos De los no Y los más nuevos Los más nobeles Los más jovencitos Siempre con un gran nivel Y también que tuviera Una gran marca Latinoamericana O sea Que hubiera Poetas De Latinoamérica Presentes en Argentina Sabemos que bueno Cada país Tiene su particularidad Y cada época Tiene su particularidad Y cada Cada comunidad Poética Tiene su particularidad Pero hay cosas Que realmente Nos unen A la poesía Latinoamericana Hay factores Hay corrientes Que son Que son muy Muy parecidas Si vos te fijás Por ejemplo La poesía Anglosajona Y la poesía Latinoamericana Enseguida La de Stiglitz O sea Enseguida Hay muchos factores Hay Una es mucho más escueta La otra es mucho más Verborráfica Una es un poquito Más fría En un aspecto Otra es un poco Más pasional O vamos a la anécdota Personal O sea Hay cosas Que nos unen En Latinoamérica Entonces la idea Era hacer un festival Que uniera A Latinoamérica Y también A las provincias De la Argentina Porque a veces En los festivales Vemos una gran presencia De los porteños Porque bueno Ya se sabe Que acá Que hay mucha difusión Etcétera Pero bueno Que vengan de otras provincias También porque Uno aprende ¿No es cierto? El porteño Aprende De una persona Que venga de otra provincia Y el de una provincia Aprende De acá De los que Estamos en la ciudad De Buenos Aires De Buenos Aires O sea Que fuera una gran Unión de Latinoamérica Las provincias Y Buenos Aires Y la ciudad De Buenos Aires Así surgió Y también Que vos dijiste En tu introducción Es muy importante Desde el principio Ya se decidió Que no iba No se iba No se iban A repetir Los poetas Entonces Eso es muy importante Porque vos pensás Que a lo largo De trece años En cada festival Participan aproximadamente Cuarenta poetas Aproximadamente Que son los invitados Y vos contás O sea Multiplica Cuarenta Por trece Bueno Yo no soy muy buena Para matemáticas Pero La gran cantidad De poetas Que han participado Que han participado En nuestro festival Así que Eso queríamos Porque también Se ve No quiero criticar mucho Pero Se ve que hay Hay figuras Que son muy repetidas A veces En los festivales Porque bueno Como que Se vuelven a invitar Que no está mal No está mal O sea Uno puede volver A invitar a una persona Veinte veces Pero Ese sería El distintivo ¿No es cierto? De el festival Esa apertura Para Que todos los poetas Que se pueda Obviamente Tengan cabida Y tengan un espacio Porque si vos Repetís una persona Estás Evitando Invitar a otra nueva ¿No es cierto? Estás descartando O sea Entonces Eso sería la idea En principio Del festival Y después Bueno Sabes que En el Centro Cultural De la Cooperación Hay un espacio Que se llama Espacio Literario Juan L. Ortiz Que lidera Carlos Juárez Aldazábal Entonces Como parte De las actividades Que desarrolla El Espacio Literario Juan L. Ortiz Comenzó el festival Junto con Juan L. Villafaña Y Carlos Aldazábal Y hubo varias personas A lo largo De todos los años Colaboradores Que participan Y bueno Yo Yo colaboraba Así como Más de afuera Pero este año Bueno A partir de tres años Perdón Lo que pasa es que Estuvo la pandemia Me integré Como secretaria Del festival O sea Bueno Es un puesto Digamos Bastante importante Que lleva mucho tiempo Mucho esfuerzo Pero lo lindo Que tiene Es que para mí Que ya tengo Un camino No te digo Un gran camino Pero un camino Recorrido Con mis libros Siempre Una está Digamos Basada Bueno O enfocada En su propia creación ¿No es cierto? Mi creación Mi poesía Mi poema Mi libro Mi esto Mi invitación Mi entrevista Y trabajar Para los demás Para los demás Para los otros poetas Te saca ese foco ¿No es cierto? De vanidad Que uno siempre tiene Y te corre del foco Y tenés que trabajar Para los otros Y muchas horas Darle a los demás Y tu poesía No está No figura Y eso Es genial Porque entonces Ahí Vas equilibrando Esa vanidad Que uno tiene Porque Siempre se tiene Ese ego Y esa vanidad Lo vas equilibrando Entonces Como que va bajando ¿No? Y está muy bien Porque vos también Nombraste Que dijiste Que es una oportunidad Para Quizás Enlazar O sea Enlazarte con otras personas Hablar Exhibirse Mostrarse Pero también Pero también es una oportunidad Para aprender Claramente Para aprender Porque vos aprendés De tu contemporáneo Por supuesto Que aprendés De los poetas De los grandes poetas Que hemos leído Todos los poetas Pero también Pero también vos aprendés De tus contemporáneos Y te enriqueces Con lo que están Escribiendo Y en un festival Que vas a escuchar Treinta Cuarenta poetas Diferentes Leyendo Vos aprendés Y si te gusta Uno mucho Bueno Compras el libro O lo google Ah bueno Conseguís Su material Entonces también Es una Una forma Digamos Yo estoy dando algo Porque estoy dando Muchas horas De trabajo Durante el año Pero al mismo tiempo Estoy ganando algo Estoy ganando Que el aprendizaje De la lectura De las personas Que me rodean Que están en otros países En otras provincias Bueno Eso me enriquece Como poeta Entonces Es muy importante Cuando uno hace Un trabajo Cultural No solamente Hacerlo para Para la propia Obra Bueno Mi propia Difusión Mi libro Mi esto Mi lo otro También Es muy interesante Que yo lo he hecho En otras oportunidades ¿No? Trabajar para los demás Y en el festival Todos trabajamos Muchísimo Para que Salga Muy bien Por supuesto Todo está muy cuidado Y por supuesto Los poetas Están agradecidísimos Y les encanta Venir Y bueno El público También Y hay una Gran 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 cantidad De público Que viene Gran cantidad Incluso hay veces Que ha quedado Gente afuera Porque no entraba Directamente No entraban Bueno En la presentación De De este último festival Había gente Parada O sea Que ya se había Excedido La capacidad De las butacas Y había gente Parada En un hermoso Auditorio Que Digo Que muchas veces Uno tiene O el prejuicio Tiene mucha gente De pensar Que la poesía No puede llegar A movilizar Tanto Y la realidad Es que la poesía Puede llegar A movilizar Tanto Como la dejemos Que movilice Esto es una decisión Política Básicamente Cuando digo política No estoy hablando Simplemente De gobiernos Decisiones políticas Digo Que el centro cultural De la cooperación Se tome Este tiempo Este esfuerzo Y dedique Una vez al año Desde hace 13 años Darle lugar En sus salas Para que la poesía Vibre Viva Y tenga Visibilidad Es una decisión Política Porque esos mismos días Podrían estar haciendo Otra cosa Pero deciden Hacer algo Entonces digo Acá hay decisiones Políticas Y entendamos Que la política No se la tenemos Que dejar Simplemente A funcionarios Y gobiernos Las decisiones Políticas Nos atañen A todos nosotros Desde cada lugar Por eso está buenísimo Poder Digo Poder Dar estos espacios De Como hacen En el festival Latinoamericano Dar Este lugar De posibilidad del centro Porque hay un montón De festividades latinoamericanas Entonces digo De dar Estos Estos espacios De visibilización Estos lugares Para poder compartir Estos puntos De inicios De vínculos Entonces A partir de ahí Se construyen Un montón De cosas Que exceden Hasta la idea De los propios organizadores Y esto es fantástico Esto es lo fantástico Que ni siquiera Pueden prever Cuál es la semilla Que acaban de plantar Este año Y cuál es la que plantaron El año pasado Y cómo creció Pero evidentemente Esto crece Y esto es lo más interesante Che Patricia Dijiste algo Que me parece Que es fantástico Porque yo lo coincido Totalmente Yo tengo la suerte De que por semana Trabajo Entre 10 y 13 autores Sistemáticamente Toda la semana Con sus cuestiones Con sus problemáticas Con sus textos Y cada uno Con búsquedas distintas Yo más de una vez Llegué a pensar esto De decir Yo creo que el que Tiene que pagar Esos encuentros Soy yo Porque Porque la realidad Es que El crecimiento Que le da a uno El vínculo con otro Como decía Patricia Uno termina creciendo Un montón Y se termina Interpelando Un montón de cosas Y su proceso De escritura Que no empieza Y termina En realidad Con la escritura misma Le permite Esta relación Poder llegar A lugares Que De otra manera Nunca hubiésemos pensado Digo Cuando Alguien te lee Te comparte Un verso De un texto suyo Que jamás Lo hubiese podido escribir Te lleva a un lugar De interpelarte De cuestionarte Un lugar literario En el cual Te propone Te dejaron En la mitad De un desierto Digo Un verso Que te deja En la mitad De un desierto Que nunca fue tuyo Y a partir de ahí Fíjate como caminás Entonces digo Este tipo de cosas Son las que Resultan Recontra importantes Para que crezca El pensamiento literario Y cuando digo Pensamiento literario Es Pensar en el quehacer Entonces por eso Me parece que Es tan importante El laburo Que están haciendo Desde hace Trece años Con el festival Pero que es invaluable Porque no tenés La más pálida idea Donde va todo esto Pero sabés Esto es sílube Y eso está bueno Está sembrando Está sembrando Sí, sí Es muy importante Yo entiendo Porque a mí Me gusta el trabajo Así Para los demás Pero a veces Bueno Ahora me enfoco En lo mío Viste Voy también Equilibrando Un poco Pero es muy importante Incluso este año Lo que queríamos Era que tuviera La poesía Ese lugar relevante Que tienen Otras artes Por eso hicimos Una gran campaña Y llamamos Y vos fíjate La cantidad de mail Y cosas Fíjate que en las redes Bueno, ahora se usan las redes Entonces todo en las redes Digamos Llenamos las redes O los muros De cada uno Con todo Y sacaron una setilla acá Y otra acá Y los diarios Fíjate que salieron Los poetas Estaban enloquecidos Porque los poetas invitados Salieron en todos los diarios Yo creo que salieron En casi todos los diarios Los que están online Los que son en papel ¿No es cierto? Entonces compraban los diarios Sí, quiero comprarlo Quiero llevarlo Porque no es tan frecuente Salir en los diarios O sea, no es tan frecuente Que un poeta Una poeta Tenga esa oportunidad Y ese lugar de exposición Que le quisimos dar Y le pudimos dar este año Que la poesía Hacen una gran fiesta Y que haya mucha Mucha gente Para escuchar Y después que saquen Sus propias conclusiones Me gustan más este Me gusta más el otro Claro Y otra de las cosas En efectiva Que vos has nombrado El tema del teatro Es que este festival De poesía Ya en los primeros años Creo que fue en el tercer año O en el cuarto Ya no recuerdo El 10 años fue Se unió Con el Agosto Poético O sea, surgió Otra iniciativa Que se llama Agosto Poético Que también pertenece A la festividad ¿No? El Agosto Poético Es durante todo El mes de agosto Allí en el Centro Cultural De la Cooperación Hay obras de teatro Que se dan Una o dos veces O otras que están En cartelera Que están basadas En poesía En poemas De un autor De dos De tres No sé Hay diferentes obras De teatro Que en vez de tomar Un texto dramático Digamos De distintas cosas No sé Poder decir De un autor Toman textos poéticos Entonces Esas obras Que son Estrenos En general Allí en el CCC Después a veces Pueden pasar Otro teatro O continúan Pero son obras De teatro Es llevar la poesía Al teatro Y vos nombraste Eso Al principio En el caso mío Digamos Para hablar de mí Mi poesía Yo hice teatro Cuando era más joven No era joven Hice teatro Estudié con Raúl Serrano Estudié en el IUNA En el Instituto Universitario Nacional de Arte Que ahora es el IUNA Estudié teatro Y también hice Bueno Pero a mí siempre me gustó Esa mezcla Esa conjunción Esa unión De poesía Y teatro Porque La poesía Yo aprendí Cuando era chica Cuando hacía el taller literario Con Atilio Jorge Castelpolle En la Sociedad Argentina de Escritores Que nos decía Que la poesía Cuando uno está Está en el papel Está acostada ¿No? Eso después yo lo leí en otros lugares Está acostada Cuando uno lee la poesía en voz alta La poesía se pone de pie O sea que nosotros Para corregir Nuestros poemas Cuando estudiábamos en el taller La leíamos en voz alta Para saber Si sonaba bien Si no sonaba Bueno Se pone de pie Y yo le agrego Que cuando la poesía Está en el teatro Cuando es llevada al teatro Por actores Con un director Con un teatro Con la escenografía Etcétera La poesía comienza A caminar A caminar O sea Toma un movimiento Y camina Por al lado De los espectadores O sea Sale de estar parada Y empieza a caminar Empieza a moverse O sea Se enriquece aún más Porque la poesía Como todos sabemos No tiene un solo sentido Un solo significado Cuando alguien pone algo En un poema No es Dos más dos es cuatro ¿No es cierto? La poesía es más abierta Tiene otro lenguaje Y cuando llega a la escena La poesía mantiene Ese lenguaje abierto Pero a su vez Hay un actor Que le da su propio lenguaje Con su cuerpo Con su voz Con su historia Con su monólogo interior Con los Con la situación Que el actor pienso Que crea O que se ve ahí Con la escena Con el conflicto Porque a veces Hay dos o tres actores Que hay un conflicto De dos o tres personas Entonces Le agrega algo O sea Las palabras ya de por sí Son abiertas El poema es abierto Es un lenguaje muy abierto Porque uno no puede decir Ah El poeta quiere decir Tal, tal, tal y tal cosa ¿No? No se puede aseverar Pero la actual parte Le da lo suyo Le trae lo suyo Entonces Se hace muy rica Y el espectador también ¿No? O sea Se siente identificado Contando cual cosa O mientras está viendo Un espectáculo de poesía Recuerda Se identifica O no O se distancia Y después Quedan sonando Las palabras O sea Realmente La gente Que ve Espectáculos Que están basados En poesía Cuyo texto Está basado En poesía En poemas Sale muy Muy Conmovida De la sala Por supuesto Si el espectáculo Es de calidad Y todo Pero salen Realmente conmovidos Porque Es algo Que estos últimos años Se ha dado En otros años Y la poesía Empezó así En el siglo Cuarto Antes de Cristo Y los Los que hacían Teatro Eran poetas Y el bardo También O sea Hacía la poesía La cantaba La decía Y la poesía Empezó unida Al teatro Después con los siglos Se fue separando Pero estos espectáculos La reúnen ¿No es cierto? La poesía con el teatro La poesía con la danza También La poesía con la pintura Entonces este Agosto poético Es un mes especial En donde la gente Puede ver Aparte de ir al Festival de poesía Que es el festival Que dura 4 o 5 días Puede ver Espectáculos Basados En textos poéticos Entonces es todo un mes De fiesta De celebración Y vos vienes La cantidad de gente Que circula La cantidad de gente Que da Todos los años Y cada año más Cada año es más Así que Estamos Es interesantísimo Yo te voy a pedir Que busques un texto Tuyo para leer Yo quiero decir algo más Algo más De todo Vos que lo estás viendo Y que compartís A lo largo De ya Hace un tiempo El espacio este Sabes lo que pienso Que En realidad Hay que dejar Hablar a la gente Para entender Quienes son Y La definición Que hizo Patricia Al comienzo Del programa de hoy Esto de De lo que es Para ella La poesía Y lo que le genera La poesía Y como vive La poesía Y porque escribe Poesía Bueno Creo que está Bastante explicado Con la pasión Este Que le fue metiendo A A esto Que Que no es más Que Que hablar del género Porque no estuvo hablando En ningún momento De sus textos Estuvo hablando Del género Del género Que la atraviesa Que la define Que le pone Motor A su vida Del género Del género Que le da de comer Y cuando digo Dar de comer A veces No es económico Pero que le da de comer Es el que le permite vivir Bueno Ahí está la cosa Básicamente Nada Lindo Por eso La invitación Para 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 que Cuando se acerque El próximo Empiecen a Liberar tiempo Para poder Disfrutar Este tipo de cosas Porque hay propuestas Que son increíbles Y que Y que están ahí Y que están Al alcance De la mano Y que es un desperdicio No aprovechar Vamos con otro Tuyo Vale Bueno Muchísimas gracias Voy a leer un poema Que se llama Los pozos Y este poema Tiene una fecha Y un lugar El lugar Es una discoteca Que existía Hace muchos años Que se llama Keller Se llamaba Que quedaba En Viamonte Y Suipacha Y el momento Es Buenos Aires 1978 Yo era una chica Muy povencita Iba a bailar Muy seguido Y esto pasaba En el año 1978 Mientras yo Iba a bailar Danzamos Bajo tierra Con vestimentas Febriles Mendigamos Un gramo De misericordia En el centro De la estridencia Remolcamos Nuestra humanidad Dentro De un pozo Avivamos Las estufas Eléctricas Desatamos Las órdenes Paternas De regresos Tempranos Espiamos El romance Que vendrá Seguramente O el tráfico De médanos En los veranos Sucesivos Nos sentamos Sobre la alfombra Cuando ya Nos hemos Excedido La barra La barra Es una rutina Lamentable La escalera Se repliega Ante los arrumacos Giramos Envueltos En vapor azul Los sillones Aullan Desiertos Por la mañana Todos Todos Los otros Los que no están aquí Danzan En paralelo Su llovizna De animales Torturados Desde el cuarto De música Caen partículas De moho En cautiverio Como 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 fuiste Cambiando La La poesía Que fue Que 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 fue mutando En vos Que fue Trabajando Mira En cuanto a la Temática Siempre El tema Del amor Por más que sea Un tema Que no El amor Que sí El amor El amor Para mí El amor Me encantó El amor Las relaciones No sé Sentimentales Como quiera llamarlo Eso para mí Es un tema Importantísimo En mi vida Y En la poesía Por otro lado Otra de las temáticas Que siempre tuve A pesar de ser muy joven Cuando comencé a escribir Es la muerte Porque bueno La conocí de cerca Cuando era chica Y Por cuestiones familiares Entonces la muerte También es un tema Que a pesar De mi juventud Cuando comencé A escribir Era un tema Recurrente Las temáticas También se van Ampliando Con la vida Porque los intereses Se van ampliando ¿No? Pero en cuanto A la forma Digamos A como yo escribía En mis primeros libros Y como escribo ahora Creo que en los primeros libros Era un poco más Verborrágica Y más Con más florcitas Digamos Y ahora Por más que soy una persona Que adjetiva mucho Se voy a hablar De forma La adjetivación Pienso yo Es difícil Hablar de la poesía De una Pero la adjetivación La he variado La he achicado Y he variado Los adjetivos Digamos Que uso Para diferentes Sustantivos Es como un poquito Más cerrada Menos abierta No diría críptico Porque la palabra críptica La odio Pero Es un poco más Abierta En cuanto A lo que puede Porque una cosa Es decir Por ejemplo La boca rosa Por decir Una cosa Fácil Digamos La boca rosa La boca roja Y otra cosa Es decir La boca de madera Por ejemplo ¿No? Bueno La boca de madera Sería como más Críptico Entre comillas Pero sería más abierto Para el lector ¿No es cierto? O sea Como que le dispara Más cosas Al lector ¿No? Un hombre Que tiene una boca De madera Una mujer Cualquier cosa ¿No? Eso dispararía Más cosas Que la boca roja Por decirte algo Entonces Eso lo fui Pienso yo Que mejorando O quizá Me salió así Y O sea Como cosas menos obvias ¿No? La poesía Pasó a ser Un poco menos obvia ¿No? Por otro lado Cuando yo era Más joven Buscaba mucho Las imágenes Por las imágenes En sí Estaba muy apegada A su organismo ¿No? Que sea una poeta A su organista No me voy a dar De eso Pero Pero sí Pero como imágenes Que salían espontáneamente Escribía Como una especie De escritura automática Y ahora Ya con Estoy adulta Digamos Una mujer grande Eso no Después lo domino No lo domino Pero lo controlo O sea Escribo Escribo Giro Pero después Voy recortando Recortando Y saco Lo esencial Lo que me parece Esencial Lo que realmente Lleva Eso Que me Que me impulsó A escribir El poema No la imagen Porque la imagen En sí La guardo Para otra cosa Entonces ahí Fui Fue mutando Un poco Mi poesía Hay algo Que me parece Que es re interesante Te preguntaba Porque vos empezaste Escribido de muy chica Entonces por lo general Cuando uno empieza A escribir de muy chico Tiene esto Que al principio Necesita contar Para mostrarse ¿No? O sea Mostrar 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 Contar Y Con el tiempo Uno se da cuenta Que Que en realidad A veces No está la cuestión En mostrarse Sino En empezar A A esto A A insinuar ¿No? Y Y en este juego De las insinuaciones También Hay como otro 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 camino Muy interesante Que para mí Muestra La madurez Del proceso creativo Un yo ¿No? Que es esto de El adjetivo Usar el adjetivo Que rompe la lógica Entonces Cuando uno usa El adjetivo Que todos esperan Es un verso Que Pasa Que no aporta Denunciado Ahora cuando Justamente Los labios Son de madera Es una adjetivación No es un adjetivo Digo Es una adjetivación Que le da Muchísima Más fuerza Y que En realidad Genera E invita Al lector A reconceptualizar Porque ya no es el concepto Que tiene Patricia Sino que es el concepto De cada uno De los lectores Y lectoras Que Arriban En ese texto Y que Tienen que Que Ellos Definir Esos labios De madera Entonces Ahí Hay un juego Muy interesante En donde Patricia Dejó de ser Centro Para Empezar a Invitar A compartir Ese Como Como en el texto De recién Digo Esa danza Poética Con otro Y que Esa construcción De baile Sea entre más De uno Entonces Eso me parece Que es muy interesante Que creo que también En gran punto Tiene que ver Con esta definición De también Trabajar para los demás Digo Que va de la mano Esto Entonces Me parece que Es recontra interesante Si Patricia Decías que Estás trabajando El Décimo Primer libro Ya ahí Este Y Y ¿Te trae Conflictos El Trabajar Libros Este Porque Una cosa Es escribir Poemas Y otra Es Hacer Libros Casi que diría Que son Dos deportes Distintos Uno es Escribir Poesía Y otro Es hacer Libros El deporte Hacer Libros ¿Te trae algún Conflicto Con una Parte De la Autora? No Ningún Conflicto Porque Es natural Mira Yo ahora Después de que Publiqué Este libro Que esto fue Antes de la pandemia Fue en el año 19 Perdón La noche a cualquier hora En el año 19 En ediciones en danza Después de que Publiqué este libro Yo ya tenía Una serie De poemas Poemas así Por supuesto No estaban Terminados ¿No es cierto? Pero que tienen Que ver En su mayoría No todos Pero en su mayoría Con la música Con diferentes Temas musicales Entonces Temas musicales Música Que me recuerda Una cosa Que me llevo Al lugar Una persona Etcétera Entonces Yo estaba Trabajando en esa Línea De esos poemas Conectados A la música Entonces ya Es un Tronco Digamos Conductor Que me lleva A diseñar El libro Número 11 O sea Es esa Esa relación Entre mi poesía Entre mi poesía Y la música La música Que me quedó Grabada Que me queda Grabada Que me gusta Que me atrae Que tiene que ver Que me recuerda Algo Entonces siempre Siempre que hice Los libros O sea Yo Publico cada 3, 4, 5 años Depende la época Pero siempre estoy Esos años Rondando Sobre lo mismo No es que Uy tengo que hacer Un libro Y busco poemas No, 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 no O sea Yo estoy Esos 3 años Por decir algo 3, 4 Lo que sea Estoy Sobre eso Construyendo Esa voz poética Estoy construyendo Pero porque es lo que Tengo ganas de construir Claro Y si hago poemas Que no tienen que ver Con eso Y no los quiero incluir No los incluyo Y lo dejo aparte Tengo 80 No, 80 Muchos más De poemas Que nunca incluyo En ningún libro Nunca Y si en algún momento Estoy haciendo algo Y hay un poema de antes Que bárbaro entra Pero lo que hago Y eso lo hice Desde el primer libro En general Sí, creo que desde el primer libro Todos mis libros Tienen Tienen algo Un hilo conductor O sea Hay algo que los conduce Y los libros Que lo hice Desde el primer libro Están separados En capítulos Entonces yo Yo los separo en capítulos Cada capítulo Tiene su hilo conductor O sea Hay algo Que 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 está Que yo lo sé Y no tengo por qué Andar explicándolo Si me lo preguntan Lo explico Pero cada capítulo Tiene un hilo conductor Hay una lógica En la organización Del material Y si yo escribo Material Que no entre Bueno No lo voy a poner No voy a forzar Porque a mí me gusta A mí me gusta Hacer el libro así Y eso fue Desde el primer libro Desde mi primer libro Los despojos del diluvio Ya lo organizé En capítulos No era un poema Sueltito No, no, no Ya venía trabajando Hace mucho tiempo Entonces no No le queda Ningún conflicto Ninguno Incluso te voy a decir más Los últimos libros Son bastante densos Por ejemplo Este Con la noche Conferiora Tiene 198 Bueno Doscientas y pico De páginas Y tiene No sé Se hizo siete capítulos Bueno Cada capítulo Es como un libro O sea Se podría publicar Ese capítulo Como un libro Chiquitito Más chiquitito Un libro Más pequeño Más cortito Hermoso Y tampoco tengo problemas Con la Digamos Con la longitud Del libro No, no Es grande Bueno, es grande El libro Es lo que tiene que ser Sí No me importa Incluso En el tercero Cuatro libros Ya no me acuerdo Decidí publicar Un libro grande La penumbra De la nube llena Grande, grande Así como una revista Y después la gente me decía No tengo dónde Ponerme en la biblioteca Bueno, no sé Yo quería Un libro grande Porque no sé Si me ocurrió grande No, no me trae Ningún conflicto Escribir libros Es Aparte publicarlos Publicarlos Es una felicidad total Porque ya No me obsesiona más Con los buenos Chao Chao Que si obsesionen otro No los corrijo más Paso a otro tema Entonces Estoy feliz Porque Soy un poco obsesiva Viste Con que bueno Que todo salga Como Pero hay un momento En el cual Soltás Y cuando soltás Soltás Claro Que los demás Que los que lean Les gusta No les gusta Se vende No se vende Si Uno hace lo que puede Para la difusión ¿No es cierto? Uno hace lo que puede Pero Si Si tienen Mayor o Menor repercusión Bueno No sé Después se verá Pero Lo importante Es que Yo estoy satisfecha Con Con mi creación Y con eso Que dejo sentado Digamos Acerca de mi vida ¿No es cierto? Eso mismo Hermoso Bueno Se nos fue el programa Así que vamos A hacer lo siguiente Vamos a A invitarla Patricia Para quien otro Hablar más de Patricia Este Porque esa es también La idea Poder Mostrarla A Patricia A Patricia Autora Ahí dando vueltas Este En esta hermosa Danza con los lectores Patricia Millón de gracias Por el tiempo Gracias por el tiempo De esta entrevista Y gracias por el tiempo En el festival Este Que serán Serán árboles Que veremos más adelante A ver cómo fueron creciendo Pero Pero ya le intento De hacer crecer árboles En este mundo Que hay gente O mucha gente Que viene a talarlos Este Es hermoso Así que Millón de gracias Por el trabajo Y nada Después seguimos en contacto Seguramente hablamos en privado Te voy a pedir un par de contactos Para También invitar más gente Que tiene que ver Con este trabajo Este Al programa Y nada Y seguir Seguir en Bueno Muchísimas gracias A vos Muchas gracias Por esta invitación Y por este tiempo Que es tan pero tan valioso Para los poetas Millón de gracias Bueno Te voy a decir Que Vamos a cerrar Con los que hacen esto Y básicamente Con el que le pone magia A esto En Operación Técnica Juan Greco Agradecerle A Radio Tren Topic Porque Porque uno puede Vivirse en casa Tranquilamente Puede vivir sin casa Pero la vida con techo Es mucho más confortable Y la realidad Es que Es que Radio Tren Topic Nos da Este espacio Este Para que nosotros Sintamos que juntos Estamos haciendo un hogar Un hogar literal Así que Millón de gracias En la producción General Poesía Manalzada Donde van a encontrar Textos de Patricia Este Aparte de este programa También Y acá en la conducción Leandro Monciego Ah Artística Luciano Fernández Millón Millón de gracias Beso enorme Gracias por el trabajo Una música Flor Abeja Lágrima Pan Letras Letras Noche Letras Donde van a encontrar Noche 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 Noche